tranquilo tampoco lo entendí a la primera y eso que decían que nunca iba a servir para nada y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy le voy a enseñar cómo recolectar las cajas de cómo invitar a un viejo amigo y cómo conseguir la nueva caja crack que está épica chicos le voy a enseñar bien le voy a enseñar chicos aquí vamos a cerrar el juego estamos cerrando lo vamos a volver a iniciar para que vean cómo se hace este truco es un truco pero es uno no no es un truco es como quien dice un book bien tampoco es un book solamente es estrategia chico y esto quiero de primerito quiero que te hagas una cuenta de free fire en cualquier teléfono ya sea un teléfono que tú tengas que no estés usando en el teléfono de tu mamá en el teléfono de cualquiera y úsame instálame free fire tú le dices mami pero también tu teléfono que necesito un código para que me llegue a free fire lo que vas a hacer es que vas a instalar free fire aquí como ven vieron aquí no sé si están viendo los datos que se lo estoy poniendo igual sin corte como yo lo estoy haciendo vas a free fire como invitas a un viejo amigo lo primero es que tiene que darle a la caja aquí ya estoy confirmando en mi otro teléfono yo lo que hice fue que a donde está la caja la primera de arriba le di a invitar a un viejo amigo en la primera donde me dan la caja y la caja de muerte y los tres tickets de diamantes le di ahí y lo envié por whatsapp a una persona tú se lo puede enviar a una persona a cualquiera sea tu primo a tu amiga oa tu mamá oa un teléfono que tú no tenga te gustos y lo compartes por whatsapp en basta te va a meter el link y es el link tú le vas a dar a entrar y le vas a dar a entrar a todo lo que te pida y hace el juego pero la cuenta que tú vas a hacer tiene que o no haber jugado nunca o que tenga muchos días sin jugar te recomiendo que si tú no tienes ninguna cuenta que instales el juego y antes una vez instales el juego antes de iniciar la partida al juego tienes que darle entrar por el link si entras al si por ejemplo si tú haces una partida ahora mismo si tú haces un si tú descargas el free fire tienes primero que entrar por el link antes de entrar al juego porque para que te puedan valer la caja chico oye lo que tú vas a hacer de ahora en adelante mira cómo me van a llegar aquí yo estoy confirmando esperen aquí vamos a ver si llega porque yo estoy confirmando todo y lo hice tal cual como te lo estoy diciendo necesitas un teléfono cerca de donde tú estés que tenga el juego de free fire eso lo vamos a dejar sin usar porque garena free fire siempre va a estar trayendo evento como esto donde nos van a estar regalando más cosas porque a ello le conviene y ustedes saben que traen muchas cosas buenas a veces regalan alta diamantes por nosotros realizar esto que es invitar a un viejo amigo o si no chico puedes invitar a una persona en facebook a un amigo le habla oye entra ese link y lo compartes por facebook y si esa persona entra al link que tú le envías te van a regalar también lo mismo le puedes escribir a un amigo en facebook oye solamente tú te entras al link y yo entro al link y se lo pueden intercambiar y así lo pueden hacer pero la forma más fácil es enviártelo por whatsapp a un texto lo que tú tengas cerco ya sea de tu amiga de tu hermana de tu tío o tu primo no pasa nada solamente entras al link entra de cargas y hay que descargar free fire el mismo lo descarga no tiene que tú hacer nada el mismo de carga así mismo yo lo hice yo entré al link que lo puedes enviar de aquí mismo y con ese link instalas el juego si lo tiene desinstalado el mismo entra y le vas a salir de una vez reclamar la caja y si no lo tienes agregado también te va a salir enviar invitación y le vas a enviar la invitación como ven chicos aquí acaba de llegar lo que le estoy diciendo yo estoy hablando con un sede pero al mismo tiempo estoy haciendo los trámites aquí recibiendo el juego estaba descargando lo porque no lo tenía descargado pero como ven aquí ya tenemos la caja tenemos esto exclusivo que tal chico mírenlo hay abierto abierto chicos equipado chico ahí está ahí están esas cajitas que bonita así es que si te gustaría de verdad conseguirla te voy a enseñar cómo se hace vuelvo y repito chicos vas a entrar al evento desde una desde por aquí le vas a dar a invitar a viejo amigo a la primera de arriba le vas a dar y te va a salir compartir tú le vas a dar en compartir y te va a salir si lo quieres compartir en whatsapp lo compartes en whatsapp entras al línea donde tú lo compartiste ya sea el teléfono de tu primo de tu amiga de alguien que esté cerca tuyo para que tú puedas entrar tú mismo por el inicio préstamo al de tu mamá préstamo entras y listo mi hermano te van a estar regalando esa caja que está muy bonita y únicamente creo que la van a dar solamente por esa misma vía mírenla aquí chico donde la tenemos ojo que estas cajas a veces salen exclusiva y pueda que esto sea exclusivo porque a veces ni salen en la compra ni en evento ni en recarga ni nada y la verdad si te gustaría conseguirla déjamelo ahí en los comentarios bien chicos ahora mismo yo le voy a mostrar un vídeo muy importante que te va a gustar a ti si tú juegas refiere de cómo yo recargo mis diamantes como yo consigo diamantes gratis bien te va a gustar muchísimo así es que si te gustaría ver cómo conseguir diamantes gratis reales no importa la edad que tú tengas ya seas de siete años para arriba puedes hacerlo bien así es que vamos a enseñarte cómo se hace para que tú también consigas diamantes chicos recuerda que yo tengo un regalo un sorteo esta misma semana para lo que son seguidores solamente tiene que seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción del vídeo suscribirte al canal activar la campanita dejar tu like y dejar tu haidí junto con tu nombre y estarás participando para una recarga de 5 mil 600 diamantes gratis para un solo ganador así es que el sorteo el ganador lo preparé esta semana chicos que ustedes creen vamos a iniciar una partida en clasificatoria la primera partida del día y chicos cómo conseguir diamantes gratis como yo lo consigo pues te voy a explicar muy rápido muy breve este regalo que te tengo de verdad me lo vas a agradecer muchas personas ya lo tienen otras no chicos de verdad a mis seguidores a esa persona que siempre dejan su like su comentario muchas gracias que dios lo bendiga chico la mejor aplicación la única que yo he visto que funciona y que yo la estoy usando aún todavía no he cobrado pero tengo fe de que sí porque esa aplicación es la mejor no he cobrado pero quiero que vean cuántos puntos tenemos nos vamos a la aplicación la aplicación como tal se llama curren ustedes la conocen ya esta aplicación yo sé que ustedes la conocen se llama curren y como ven yo tengo ya 43 mil 623 puntos lo cual lo puedo canjear por paypal chicos si tú usa y pone descárgate esa aplicación ahora mismo se llama curren y vas a poder conseguir diamantes gratis porque te puedes enviar el dinero es aquí 100% real ustedes saben que esta misma aplicación la recomendó me monstruo y por eso yo también la estoy recomendando porque es muy buena y como ven chicos solamente por escuchar música vas a ganar punto eso significa de que si tú te acuestas a dormir y dejas el teléfono escuchando música pero en volumen que no se oiga nada cuando te levantes ya vas a tener por lo menos 10 mil a 15 mil puntos y lo cual chico si tú le das a una tarjeta de 10 dólares que es aquí vas a tener que llenar esta barrita que ustedes ven que se está llenando yo descargué esta aplicación cuando ayer y no he escuchado casi nada pero ven que ya esta rayita que está ahí en morado estas está en aumento eso significa de cuando yo complete esa barra me gano una de 10 dólares y una vez ya cambiamos lo primero 10 dólares de ahí para adelante va a ser mucho más fácil porque esta misma aplicación no va a estar dando bonus donde podemos multiplicar los puntos y triplicarlo y lo cual chico de verdad esto es lo mejor que hay de verdad si te gustaría conseguir diamantes gratis es muy fácil si tú usas android pues lo vas a poder cambiar por tarjeta de google play lo cual te va a ayudar demasiado para conseguir 12 mil diamantes gratis fácil y rápido si tú eres de la persona de que tiene mucho tiempo y puedes hacer misiones ahí en curren pues ahí puede llenar encuesta puedes a llenar algunas informaciones que te piden y por eso te van a estar dando muchísimos puntos lo cual vas a llegar más rápido a conseguir esa cantidad de diamante que tú te propones chico es muy 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 buena así es que se la recomiendo al cien por ciento y de verdad si te gustaría estar en el sorteo déjamelo en los comentarios chicos muchas gracias a todo y hasta la próxima